Por el aire que respiro Yo soy feliz Para vivir y no sentir lo que es vivir Es preferible no nacer y no morir Para vivir y no sentir lo que es vivir Es preferible no nacer y no morir Por los males de la vida, las experiencias vividas Yo soy feliz Por la madre de mis hijos, por la mano de un amigo Yo soy feliz Para vivir y no sentir lo que es vivir Es preferible no nacer y no morir Para vivir y no sentir lo que es vivir Es preferible no nacer y no morir Por el aire que respiro, por la luz de mi camino Yo soy feliz Por vivir Por el pan de cada día, por el techo y la comida Yo soy feliz Para vivir y no sentir lo que es vivir Es preferible no nacer y no morir Es preferible no nacer y no morir Para vivir y no sentir lo que es vivir Es preferible no nacer y no morir Es preferible no nacer y no morir Música 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 La vida y el amor que tú me diste es vida y zamba, la vida se me fue junto a la tarde, sí señora. La vida yo no supe alimentarlo vida y zamba, la vida triste quiero el corazón, sí señora. Música 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 Ni a dónde viví Sangre, sudor y lágrima Para alcanzar la felicidad Sangre, sudor y lágrima Para alcanzar la felicidad Sangre, sudor y lágrima Para alcanzar la felicidad Sangre, sudor y lágrima El día que tú te cases Mándame avisar con tiempo Pa' que hagamos fiesta junto Mi muerte y tu casamiento Pa' que hagamos fiesta junto Mi muerte y tu casamiento Ay, qué suerte, la suerte tuya Ay, qué suerte, la suerte pues Yo ya me voy de esa vida Caramba, y no te veré Yo ya me voy de esa vida Caramba, y no te veré Música Cuando te vas a la iglesia Te acompañará la gente Y a mí me acompañará Cuatro velas solamente Y a mí me acompañará Cuatro velas solamente Ay, qué suerte, la suerte tuya Ay, qué suerte, la suerte pues Yo ya me voy de esa vida Caramba, y no te veré Yo ya me voy de esa vida Caramba, y no te veré Cuando te vas a la casa Te dormirás en la casa Te dormirás en blandura Cuando te ibas a la casa Te dormirás en blandura Y yo estaré dormido En la fría sepultura Y yo estaré dormido En la fría sepultura Ay, qué suerte, la suerte tuya Ay, qué suerte, la suerte pues Yo ya me voy de esa vida Caramba, y no te veré Yo ya me voy de esa vida Caramba, y no te veré Te recuerdas, mujer de aquella tarde Cuando junto al palenque me besabas Te recuerdas, mujer de aquella tarde Cuando junto al palenque me besabas Y jugando con mi poncho me decías Era yo para ti la prensa amada Y jugando con mi poncho me decías Era yo para ti la prensa amada Al renacer las semillas del amor Donde estaremos juntitos al fogón Al renacer las semillas del amor Donde estaremos juntitos al fogón Al recordar esos días que ya pasaron Horas felices, horas de puro amor Al recordar esos días que ya pasaron Horas felices, horas de puro amor Te recuerdas, mujer que me dijiste Acariciando los grines de mi overo Te recuerdas, mujer que me dijiste Acariciando los grines de mi overo Que feliz sería yo si me llevara En las ancas de tu lindo manco vero Que feliz sería yo si me llevara En las ancas de tu lindo manco vero Yo te doy mi cariño a ti, bella mujer Porque te quiero y he nacido para vos Yo te doy mi cariño a ti, bella mujer Porque te quiero y he nacido para vos Mi caballo y mi rancho hoy te esperan Para vivir unidos allí los dos Mi caballo y mi rancho hoy te esperan Para vivir unidos allí los dos Bueno y ahora le vamos a poner con la flauta la cosa Vá nomás Aquí lo quiero ver con los pulmones A ver si sobra el otro destino Las contar con laaat no le estás Que me hayanppt two Con la a baile que hay unas clausas Que hacen algo en el club Que ellos hacen algo en el club Con una edición o sa... A ver si... Esa frase... Se me dé la risa no Que dice que dice que tenía su Todo lo de sus part Falta esta ni a低, bella Si, si lo que la ha sido Si no te siguen hay que tener el listo para que se le seque de repente lo que el labio veamos un pico, sirva los vasos un poquito de bulla ya no más, háganlo nomás Mariano y los fracos ya que le dan tanta patita y los fracos ya que le dan tanta patita se me secó la boca ñoro yo le sirvo el chichita pero que no hay chicha la que necesito aquí de cuando no salga ya a tope, a tope bajo la segunda no más bien ya pues don Pico, hágale, hágale, hágale don Pico acá hay, acá hay esta gana así que se recuerda a suerte esta canción y estábamos platicando cuando el marido llegó y estábamos platicando cuando el marido llegó Póngale, ganchito. Hágale, mamá, María, que se va a tener un viejo cuando asombra. ¿Cómo será cuando canta? ¿Cómo está saliendo la cosa? Buena, buena, buena. ¿Pegadita? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video.